La llamo y no me atiende, no la puedo sacar de mi mente Sus besitos eran diferentes, que ganas de esa cama caliente Despertarme en plena madrugada, en mi cuarto tu ropa tirada Sabía todo lo que te gustaba, solo falta que quedemos cara a cara Esos besitos no se comparan, luego otra boca y no siento nada Luego otra boca y no siento nada Esos besitos no se comparan, luego otra boca y no siento nada Luego otra boca y no siento nada, yo no siento nada La llamo y no me atiende No la puedo sacar de mi mente Sus besitos eran diferentes Y ganas de esa cama caliente Despertarme en plena madrugada En mi cuarto tu ropa tirada Sabía todo lo que te gustaba Solo falta que quedemos cara a cara Esos besitos no se comparan Luego otra boca y no siento nada Luego otra boca y no siento nada Esos besitos no se comparan Luego otra boca y no siento nada Luego otra boca y no siento nada Yo no siento nada Métele cadera Mi saborcito dale Móvete para hoy ¡Cubio mío!